Buenos días y bienvenidos. Como ustedes saben, nosotros tenemos un acuerdo con la Real Academia de San Fernando para organizar todos los años una exposición de forma conjunta. Este año presentamos este proyecto, que era un proyecto que nosotros empezamos a trabajar y que nos pareció que este era el lugar idóneo para presentar. Ustedes saben que nosotros siempre hemos tenido un gran interés por el dibujo y también un gran interés por todo lo que es la modernización y la imagen de España en el siglo XIX. Era realmente un proyecto que tiene mucho que ver con nosotros, pero entendíamos que aquí la Real Academia también tiene un sentido especial, ya que entra con... esta es también la Casa del Dibujo y también es una casa que tiene, que han porcibido tradicionalmente mucha importancia, lógicamente, a todo lo que es la educación, a todo lo que es el mundo. Esta expedición de Richard Ford tiene, yo no, al comisario para hablarle más detenidamente, pero yo creo que tiene una cosa muy interesante, que es esta idea de algo que a los españoles nos ha preocupado mucho y que nos sigue preocupando, que es eso de lo que llamamos España, ¿no? ¿Qué es esa imagen de España? ¿Cómo era la imagen de España en el siglo XIX? ¿Cómo era la imagen de España vista desde afuera? ¿Cómo España era un lugar tremendamente exótico para el resto de Europa? ¿Cómo hacíamos parte de un lugar fuera, de lo común, fuera de lo normal? Esta idea de... Y la idea de inventariarlo y crear con todo eso una gran imagen. Yo creo que el trabajo que hace Ford es realmente importante. Es importante porque de aquí van a nacer una serie de estereotipos de imágenes sobre España que se van a mantener y que luego, es muy curioso, como dibujos que él hace, luego nos vamos a encontrar más adelante esos mismos puntos de vista en la fotografía. Que os dije, que Richard Ford realmente es una de las personas que establece una determinada imagen de España. Esta reflexión sobre qué era España, qué era esa España todavía con un pie en oriente, con un pie muy exótico, esa España de los viajeros ingleses, esa España todavía metida en el romancismo, y para que era, pues, en los arquetipos, ¿no? La carne de Guilherme... Esa España es la que ayuda a construir Richard Ford y es una de nuestras España, es decir, no deja de ser una de nuestras propias referencias cuando pensamos en la España, en el 2019, que es una etapa de modernización y de, realmente, de tránsito hacia el mundo conflicto. Yo quiero decir que, simplemente, que soy muy contento de poder darse cuenta que prácticamente todo es inédito, nunca se había visto. Ha sido realmente una suerte y un privilegio poderlo reunir, pero, en ese sentido, es una exposición histórica. Ustedes, además, saben que por motivos de conservación estos dibujos se pasan a loco mucho tiempo, sin que se puedan volver a ver, con lo cual es realmente un hecho, pues, muy, muy importante y muy trascendente y un gran privilegio que nosotros logramos. Y estoy muy contento de ello. Estoy muy contento de encontrar este punto de mutuo entendimiento con la regla que tenemos esa fecha. Esto de potenciar está a ayudar a que la gente se acostumbre a ver el dibujo. Ustedes saben que en España no tenemos una gran tradición de dibujo. El profesor Estrado no tiene nada bien desde que estamos, ¿no? Y, sin embargo, esta institución tiene una de las grandes colecciones de dibujo en el mundo. Uno de los principios de la academia es dibujar, es un dibujo como una manera de pensar, una manera de dibujo como aquel lo que hay antes de llevarse. Y estos dibujos tienen la frescula y añaden a esa idea del dibujo Ardo también, un dibujo como un instrumento para estar lavado. Decía que estoy muy contento de mantener este acuerdo, el acuerdo que mantenemos con la academia a permitir exposiciones tan importantes como esta. Y quiero agradecer realmente a la academia a lo pronto me entendió la importancia del proyecto, lo bien que le ha cogido, los esfuerzos que ha hecho para presentarla tan maravillosamente y la colaboración que ha establecido con nosotros. Ustedes saben que siempre una exposición es el trabajo que mucha gente en este caso. Es la academia que ha asumido la mayoría de los trabajos. Quiero agradecer también por supuesto a los herederos de la mitad porque han sido tan generosos de prestarnos de abrirnos sus archivos y realmente prestarnos todo esto que estaba guardado y que nos le devuelven así un tesoro que alguna vez estuvo cerca de nosotros y por supuesto al comisario que ha hecho un proyecto brutalmente de cambio y que la verdad lo ha propuesto una seriedad científica y toda nuestra experiencia que ha hecho que la verdad y la verdad y la verdad que la verdad es lo que que la verdad